Ya a partir del primero de abril, inicia el programa Acércate, y es un programa que busca facilitar al contribuyente el cumplimiento de la obligación de sus derechos vehiculares de este dos mil veinte, y anteriores, obviamente, por medio del convenio pago en parcialidades. Consiste en realizar un pago inicial equivalente al treinta por ciento del total de del ejercicio dos mil veinte o de los anteriores, o al que el recorte mayor, ¿verdad? Este convenio será listo aquí en la administración local de recaudación, y las parcialidades no deben de ser inferiores a quinientos pesos, se darán los días de quince y treinta de cada mes, y si el monto del del adeudo es más arriba de seis mil pesos, el laminado se entrega al cumplir con el cincuenta por ciento, si es inferior a ese este monto de seis mil pesos, hasta que termine de concluir el pago, se le entrega el laminado. Y aquí, pues, este, pues, es un compromiso que hace, ¿no? La, el contribuyente con la administración, y se tiene que presentar obviamente el el titular, para poder hacer el el convenio, y, bueno, es para tanto personas físicas como para personas morales.